Buenas noches mi hermano y mi queridísimo Aner Ferreras, un fuerte abrazo para usted mi hermano. Hijo mío el diablo es un su verdad, nada más hay que pedirle a Dios que defienda uno y resguarde a uno cada día más. Pero en la vida, estar guapísimo y ser querido, como es tan lindura mi hermano, es un frascaso muchas veces hermano mío. Sí, oh, un desgraciado italianito de unos 80, 90 años ya cayéndose a pedazos mi hermano. No ha hallado otro hombre, han de fijarse. Lo he bloqueado como de 4 o 5 teléfonos mi hermano. Pero ese hombre parece que trabaja en una compañía telefónica. Que halla como mi teléfono, hasta de madrugada mi hermano. Y tengo obligado que tomarle la llamada a quien tenga que tomársela. Usted sabe que lindura es un hombre grande en esas redes, un hombre querido, un hombre social. Y estoy buenísimo, pero no para pajarillos del diablo. Ese talianito. Linduri, tu piachi a mí, linduri. Tu piachi, tu piachi. Que yo le gusto. Y quiere como hacerme una invitación. No sé, o quiere venir a cualquier país. Dije, para verse con lindura. Yo la propuesta que tengo de él es positiva. Decirle que sí, que venga. Y esperarlo ahí, la matejovo de Guayacanal. Con un chicote de vallahonda seco. Y llevarlo a palo allá abajo a la madre de gallina. O por ese italianito tan loco, mi hermano, mandándome hasta fotos, mi hijo de Dios. O las narguitas como una berenjenita vieja arrugada. Por un viejito en bastón ya cayéndose a pedazos. O será que en Italia no hay hombre. Mi hermano, que ese estropajo viene a fijarse hacia Lindura. Cuántas cosas en la vida, Virgen de la Alta Gracia. Bendito sea el nombre de Jesús, Dios mío. De todo hay que haber en la vida, Dios mío. Pero es verdad. Que cuando el hombre está bueno, pasa trabajo muchas veces. Sí. Yo le voy a decir que venga. Lo voy a hacer el chicotazo limpio, coño. No se sabe el coño ahí, ando yo lo voy a llevar a él. A ver, diablo. Piachi, Lindura. Lindura, me piachi, me piachi, me piachi. Tú verlo, verlo. Mucho verlo. Que yo estoy muy bonito, mi hermano Janel. Oye, él es loco que está volviéndose. O yo briego con Chirigo y yo del diablo.